Piscis En si la mujer Piscis va a estar usando mucho la ropa deportiva y la moda urbana con sus colores dominantes para lucir su belleza más fuerte y el hombre Piscis se verá más formal al momento de vestir luciendo un toque más sobrio pero a la vez, llamar la atención y en si los Piscis marcaran tendencia en la moda su ropa en cualquier evento que asistan, fin de semana de estar muy Pensativo en cuestiones personales Recuerda amigo de Piscis que tu signo es agua y dos a la vez y eso a veces te hace tener el carácter muy complicado y eso te hace alejarte de personas que son buenas para tu vida trata de corregir eso y ser feliz, mandas arreglar tu carro o le compras unas llantas, arreglas papeles de pasaporte o visa, un amor del signo de tierra te estará buscando para volver Tu trata de darte tiempo en el amor y escoger la mejor persona, domingo de estar un poco enfermo o melancólico Recuerda que es el momento de arreglar todos tus asuntos amorosos Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 42, 18,70 Recuerda que tu mami necesita de tu apoyo y es el momento de brindárselo ¡Suscríbete al canal!